hola hola cómo están mis hermanitos espero que estén bien todos esos países que se encuentren pues aquí yo le quiero mostrar mostrar un árbitro recreación al vehículo quiere decirle un vehículo recreacional en español lo que le llama en los eeuu un vehículo recreacional para ir a los parques que tiene el agua y tiene un sin número de actividades y es como llevar su casa a diferentes sitios lo preparan como si fuera una casa claro que lo tienen que movilizar con un vehículo que tenga la capacidad de dejar al 66 mil libras que es lo que pesa seis mil casi siete mil libras seis mil quinientas creo que seis mil setecientas pues se lo voy a mostrar en una amiguita mía que es como hermanita mía yo yo la adoro yo la quiero mucho y le dije que que lo podía parquear aquí porque lo va a vender ella vendió una de sus casas y ahora lo tuvo que movilizar y yo le dije pues parquealo aquí en lo que lo vende que el hijo mío te conoce a ti yo sé que no me va a decir que no le pedí permiso a él claro que él es el dueño de esta propiedad yo no yo no tengo nada pero es que tiene sus cositas pues se lo quiero mostrar está bien está bien chévere bien bonito como pueden verlo tiene un cuarto y uno bien pequeñito con dos camas aquí tiene dos tanques de gas uno aquí y otro aquí dos tanques de gas esto es lo aquí se sube electrónicamente para para darle el nivel es como con una máquina hidráulica que lo subió y lo bajó ahí tienen la batería aquí tienen yo creo que esto aquí es para para el compresor perdón el generador yo creo que ahí es que va cuatro ruedas y se le explota una llanta que dios no lo quiera a nadie le pase eso pues se le explota una llanta pues tiene otra otra goma una escala grita aquí para subir el piso una ventana ahí tiene una ventana ya tiene otra aquí tiene el desagüe del agua negra ella tiene el otro desagüe desde el agua limpia lo tiene allá entonces aquí en la parte trasera en la parte trasera pues tiene dos ventanas tiene una llanta como le llaman en su país es una rueda de repuesto se lo mostré por este lado está muy bonito está está bello a mí me gustaría uno pero un poco más pequeño que éste porque después se me hace difícil entonces aquí lo tienen por este lado tiene una puerta ahí pero no tiene otra ventana ahí como la pueden ver ahí tiene otra ventana ahí tienen el techo perdón el esto es una carpa para darle sombra esto se abre aquí esta carpa se abre y le da sombra tiene no tiene paneles solares pero tiene tiene ya la instalación hecha para ponérselo aquí es otra cosa no sé si es un store no sé si es un store es lo que va lo que hay aquí pues como lo pueden ver está está bello ya lo está vendiendo lo venden 25 mil pesos por aquí tiene la escalera que se entra cuando se lo va a llevar al otro sitio entonces esto se cierra y se abre y se abre para aguantarse y ya la puerta la tengo abierta ya se lo voy a mostrar por dentro ahora ahora se lo voy a mostrar por dentro este es moderno este es lo que tiene es un año de antigüedad este es del 2020 del año pasado este es moderno ella casi no lo usa porque ella hay personas que compran estos vehículos recreacionales y muchas veces pues no tienen tiempo de usarlo porque son personas que trabajan y piensan que lo van a usar y después lo tienen que vender porque a veces no tienen donde parquearlo porque vendieron las casas o a veces no tienen o a veces no tienen donde no tienen tiempo perdón a veces no tienen tiempo para usarlo como pueden ver aquí está la nevera una nevera con freezer y todo bastante amplia que bonita cuando se cierra pues más con los gabinetes bastante amplia el microondas aquí tiene la estufa la campana la estufa cuatro hormigas con horno entonces como pueden ver perdón cuatro hormigas no tiene tres yo pensé que tenía cuatro entonces los gabinetes están nuevecitos está como acabado de salir de la factoría ella no lo usó hermanita mía no lo usó entonces este es el cuarto máster como pueden ver es amplio tiene su ventana aquí no la quiero abrir para mostrársela que entra bastante luz porque después es más difícil cerrarla entonces aquí tiene un traga luz o si quiere lo abre para que entre aire como pueden ver una cama amplia para dos personas la cocina aquí tiene el comedor esto se convierte en una cama para una persona esto aquí esto se baja y se convierte en una cama esto aquí en esta área se convierte en una cama entonces este sofá también se convierte en una cama ahí tiene más gabinetes para guardar los alimentos para guardar los sagrados alimentos ahí tiene un cuartito pequeño de dos camas una cama arriba y otra cama abajo como pueden verla muy cómoda por cierto son camas muy cómodas entonces se me olvidó enseñarle por aquí tiene ahí tiene un televisor lo pueden ver que bonito en el cuarto se me olvidó enseñarle entonces les sigo mostrando por aquí tiene un baño es un solo baño como casi todos los albilos que tiene un solo baño pues es un baño amplio como pueden ver la bañera es bastante amplia ahí caben fácilmente dos personas cómodamente en esa bañera es una bañera amplia un inodoro pues cómodo tiene el sink para lavarse el sink el lavamanos tiene y aquí para aquí tiene para para ponerle medicamentos las cosas tiene otra otro respiradero de aire ahí tiene aproximadamente tres aquí tiene para guardar cosas aquí para guardarlas poner las toallas muy cómodo muy cómodo todo muy cómodo voy a entrar en el baño a ver cómo se siente pues muy cómodo estoy en el baño estoy en el baño y me siento muy cómodo en el baño sí muy cómodo me siento para para bañarme un baño completamente cómodo como si fuera un baño normal pues la verdad es que es un vehículo muy recreacional muy cómodo para viajar aquí en los estados unidos hay un sinnúmero de parques que pueden ustedes pueden viajar pueden ir a miles de parques que hay algunos los pueden rentar mensualmente hacen un contrato y los rentan mensualmente y es como si y es como si vivieran en diferentes sitios puede estar tres meses en un sitio tres meses en otro sitio o seis meses si quieren hacer el contrato por seis meses o por seis meses más o por un año pues esto es esto es como si fuera una casa esto es bien cómodo esto es como si fuera una casa y ahí tiene el aire acondicionado central un aire muy está nuevo este 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 albio está completamente nuevo aquí tienen otra mesita más con gavetas pues ustedes lo alquilan hay parques que frustran para alquilar lo mensual frustran entre los entre los 500 y hasta hasta mil en otras ocasiones pues los que no son muy baratos pues pueden salir hasta mil 1200 dólares pero pero puede conseguir muchos parques para parquear estos estos vehículos recreacionales en 600 700 dólares mensuales y aquí están ustedes cómodos como si fuera una casa y se cansan del parque o no les gusta el vecino o quieren irse para otro sitio o para otro estado y se mudan fácilmente no tienen que estar moviendo tantos muebles o vendiendo los muebles la verdad es que que esto esto es buena opción para vivir en los Estados Unidos felicidades a aquellos que tengan uno este es para la venta la amiga mía mi hermanita como hermanita mía pues ya lo venden 25 mil pesos porque ya ya no lo estoy usando inclusive lo uso muy poco y ya pues vendió la casa ahora va a venderle esta casita pequeñita recreacional la va a venderla ahora pues ahí les dejo el video mis hermanitos cuídense ya saben recuerdo a la familia